Dios les bendiga mis amados hermanos, una vez más estamos aquí para otra clase de nuestros grupos familiares. Seguimos hablando sobre la serie Hay que arrepentirnos de obras muertas. Obras muertas son obras que no tienen vida, son cosas que hacemos que no son para el Señor. Y como lo dice la Escritura, producen la muerte. Hebreos capítulo 6 y versículo 1 dice, Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Bueno, tenemos nosotros que seguir creciendo. De eso es lo que está hablando la Biblia. No permanecer en un mismo lugar todo el tiempo. Tenemos que crecer. Y para crecer tenemos que dejar de estar haciendo cosas que no son para el Señor. Cosas que a veces la hacemos para nosotros mismos, tratando de lucirnos, tratando de hacer cosas para vernos bien. Tengamos cuidado con eso porque la Biblia les llama obras muertas. Y ciertamente cuando venimos a Cristo y nos convertimos en sus seguidores, lo hicimos a través de arrepentimiento de nuestros pecados y de las obras muertas, tratando de justificarnos, tratando de hacer obras muertas, tratando de nosotros ganarnos la salvación o el favor de Dios. Muchos solo hablan del pecado y no de las obras muertas. Pues tal vez sea por la falta de conocimiento de lo que esto es, de lo que esto sea. Pero trataré de explicarlo para mis amados hermanos en Cristo. El pecado es infringir la ley de Dios. Es desobedecer la ley de Dios. Todo lo que hago fuera de lo que Dios mandó, eso es pecado. Todo lo que es fuera de lo que es pecado. Obrar, una obra, es lo que yo hago con mi esfuerzo, dedicación y hasta sacrificio para un fin determinado. Las obras que hacemos para otros pueden ser calificadas como buenas obras o obras muertas. Las buenas obras son hechas para Dios. Las buenas obras son hechas para Dios. Las obras muertas son hechas supuestamente para Dios. Pero en realidad son hechas para nosotros. Muchas personas lo que hacen, hacen muchas obras para exhibirse, para ellos verse bien. Si hago algo y estoy buscando un reconocimiento, una alabanza, una palmada de obras, eso es obra muerta. Porque no tiene recompensa ante el trono, ante el trono de Dios. La recompensa solo será de buenas obras que hagamos hecho con un fin exclusivo para que el nombre de Dios sea glorificado. Únicamente. Por eso la Escritura dice, todo lo que hagáis, de hecho o de palabra, hacedlo para la gloria de Dios. No para nosotros vernos bien. No para exhibirnos. Hoy en día tenemos muchas redes sociales donde todo mundo quiere verse bien. Quieren exhibirse. Pero nada para el Señor. Primera de Corintios 3.11 dice, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todo lo que hagamos tiene que ser basado en ese fundamento. Para que Cristo se vea bien. No yo, Cristo. Y si sobre ese fundamento algún edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, si permaneciere, dice la Escritura, la obra de alguno que sobreificó recibirá recompensa. Si permaneciere. Sobre el fundamento que es Cristo, tenemos que edificar, no solamente nuestra espiritualidad, sino también nuestras acciones. Óiganlo bien. Nuestras acciones. Y para decirlo de la manera correcta son nuestras buenas obras. O sea, acciones de buenas obras. Muchos pensamos que las obras tienen nada que ver con el creyente. Incorrecto. Tienen mucho que ver con el creyente. Pero es todo lo contrario. Las obras no tienen nada que ver con el inconverso. Con el inconverso. El inconverso puede ser muchísimas obras buenas y no se va a salvar por eso. Para nada. Pues sus obras, por buenas que sean, no son suficientes para alcanzar la salvación. Pero las obras sí tienen que ver directamente con el creyente. Pues son la muestra más grande de su fe en Cristo Jesús. Son la muestra más grande de su fe en Cristo, en Cristo Jesús. Por eso, Santiago capítulo 2, versículo 17 al 18 dice, Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ya puede ver usted que el creyente se distingue por las obras que él hace. La voluntad de Dios para el creyente es que haga buenas obras, no para salvación, sino para testimonio y para bendición. Para testimonio, para otros. Su comportamiento tiene mucho que ver para otros. Efesios 2.10 dice, porque somos hechuras soya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Óyalo bien. Fuimos creados, fuimos salvados por la sangre de Jesús para vivir y hacer buenas obras. Buenas obras, no para salvación, sino para testimonio y bendición. Dice, las buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Biblia nos enseña cuáles son esas buenas obras. Pero mira, lo que dice Cristo capítulo 2, versículo 6 al 8. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo, como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Es muy importante mostrar integridad y seriedad. Con las cosas de Dios, cómo tratamos el Evangelio, cómo tratamos la iglesia, cómo tratamos las cosas de Dios. Tito 3.8 dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que todos los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Todos los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ellos podrán dar gloria a Dios, podrán bendecir el nombre del Señor. Así que tenemos que tener en claro que son las obras que hagamos a favor de Cristo, las que serán de oro, plata y piedras preciosas, o de madera, heno y hojarasca. Dependiendo no sólo de lo que hicimos, sino mucho más con qué intención lo hicimos. Y cuándo serán probadas, cuándo serán probadas, un día dice el Señor, cuando Él venga, un día dice el Señor, con el fuego que solamente Él las probará. Así que hermanos, tengamos cuidado, todo lo que hagamos, que sea para la gloria del Señor. Hay que crecer. Esta es la manera en que nosotros vamos a crecer. Esta es la manera en que nosotros vamos a seguir adelante. Así es de que vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios. Porque Dios es bueno. Dios está con nosotros. Dios nos ha preparado para buenas obras en las cuales nosotros debemos de andar. Le pregunto si puede analizar todo lo que está haciendo en su vida. ¿Lo está haciendo para que el nombre de Dios sea glorificado? ¿O lo está haciendo para usted verse bien? Tengamos el cuidado, porque un día Dios probará todas nuestras intenciones y todas las cosas que nosotros hicimos. Oremos. Inclene su rostro, cierre sus ojos y repita conmigo. Señor Jesús, necesito, necesito de ti. Necesito de tu Espíritu Santo. Necesito de tu guianza. Y Espíritu Santo, escudriñame, Señor. Conoce mi corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Será todo lo que hago para ti? ¿Toda la intención será para que tu nombre sea glorificado? ¿O será lo que hago para verme bien? Señor, dame tu gracia y tu sabiduría para exaltar tu nombre. Para cuando mis obras sean probadas, sean halladas como el oro. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la semana que entra en otra clase de nuestro grupo familiar. Dios les bendiga. Pedro, invencible, admirable, grande, fuerte. Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado está Oh, oh, oh Oh, oh, oh You are mighty, never-ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are sober Amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú Solo tú